Extraño lo que nunca fue Madera Y te busco en cada espacio, en cada esquina de la soledad Espera Que no podré sobrevivir Espera Que no estoy listo para renunciar a ti Espera Que se encendió mi corazón Espera Mis sueños rotos corren en tu dirección Si en ti las noches me disparan la traición Espera Y en la soledad, tu recuerdo, vive en mí Perdóname si te fallé Si por amarte te asfixié Mis besos me intentaron ser cadenas Tu nombre no me deja en paz No hay forma de volver atrás Y darle vuelta a este reloj de arena Y te busco en cada espacio, en cada esquina de la soledad Espera Que no podré sobrevivir Espera Que no estoy listo para renunciar a ti Espera Espera Que se encendió mi corazón Espera Mis sueños rotos corren en tu dirección Sin ti las noches me disparan la traición Espera Y ahora se le doy la banda para ti Y ahora se le doy la banda para ti mi vida Y ahora se le doy la banda para ti mi vida Espera Que no estoy listo para ti mi vida Espera Es la próxima Raúl Lo que arrasó, lo que arrasó, no ha sido un huracán ni un ciclo Lo que arrasó, lo que arrasó, no ha sido un huracán ni un ciclo Llegó sin previo aviso y me sorprendió, con ráfagas de besos y de pasión Fue tan fuerte el impacto que estremeció, no estaba preparado mi corazón para esa ocasión Lo que arrasó, lo que arrasó, no ha sido un huracán ni un ciclo Lo que arrasó, lo que arrasó, no ha sido un huracán ni un ciclo Fue como una tormenta pero de amor, que desgarró mis sentidos y mi razón Y al no tomar las medidas de precaución, fue destrozando todo, todito lo que encontró Lo que arrasó, lo que arrasó, no ha sido un huracán ni un ciclo Lo que arrasó, lo que arrasó, no ha sido un huracán ni un ciclo Yo no sé sus coordenadas, su dirección, solo me quedan recuerdos de destrucción Y aunque te parezca absurda la conclusión, quisiera que azotara mi corazón en otra ocasión Y esta es la banda, quemando el pasto como siempre, literal Lo que arrasó, lo que arrasó No fue un tornado, no fue un ciclón, esa negra bailaba plena sin control Lo que arrasó, lo que arrasó Una plena cabenciosa, una plena con sabor Lo que arrasó, lo que arrasó Yo nací de beba en mi nombre, el héroe de lo del sabor Y cantando con la banda Con la marita Harry Potter y Bateando el camino Báilalo mi negra Báilale me gaste al perro No ha sido un huracán ni un ciclón tampoco Monera no diga nada, te juro me vuelve loco No ha sido un huracán ni un ciclón tampoco Lo que arrasó, lo que arrasó, lo que arrasó, lo que arrasó Te juro me parta el coco No ha sido un huracán ni un ciclón tampoco Sígueme haciendo esos cuentitos Que yo los creo muy pocos Aquí a mi lado estás, posando tan feliz En esa foto que guardé, junto a tu recuerdo Aquí a tu lado estoy, mirándote reír Ya la fecha se ha borrado, con el tiempo Tanto que te vi, y que poco me quedó En un triste marco bris, tu foto sin color Tengo aquí tu retrato, pero no me ama Lo pongo en lo mismo, pero no me ama ¿Para qué quiero en un cuadro tu cara si no dice nada? Tengo aquí tu retrato, pero no me ama De amor le cuento, pero no me ama Dime que gano guardando una foto que nunca me habla De que me sirve bajo el frío de un cristal Tenerte aquí atrapada Aquí sentada estás, te cubre el sol de abril Tus ganas de vivir llegan al cielo Aquí sentado estoy, queriendo revivir Lo que escondió el olvido, con su velo Tanto que te vi, y que poco me quedó En un triste marco bris, tu foto sin color Tengo aquí tu retrato, pero no me ama Si tú no me amas Y entonces, mejor me quedo solito Tengo aquí tu retrato, pero no me ama Lo toco lo mismo, pero no me ama Y me parece que golpea la puerta, cosita negra Tengo aquí tu retrato, pero no me ama Tengo aquí tu retrato, pero no me ama Lo toco lo mismo, pero no me ama Miro el teléfono, pero no suena Ay, no vio tu llamada Tengo aquí tu retrato, pero no me ama Lo toco lo mismo, pero no me ama La nostalgia me mata por no tenerte Ojitos de veralda Y aquí llego para ti El heredero El sabor Con la varita Harry Potter No estaba muerto Estaba de parranca Tengo aquí tu retrato, pero no me ama Lo toco lo mismo, pero no me ama El recuerdo me mata y esta nostalgia Ay, desgarra mi alma Tengo aquí tu retrato, pero no me ama Lo toco lo mismo, pero no me ama Aunque pase el tiempo, seguirás aquí Con tu risa enamorada Tengo aquí tu retrato, pero no me ama Lo toco lo mismo, pero no me ama A pesar del tiempo, se extraña tu mirada Tengo aquí tu retrato, pero no me ama Lo toco lo mismo, pero no me ama Tiempo al tiempo va pasando mi distancia Tengo aquí tu retrato, pero no me ama Tengo aquí tu retrato, pero no me ama Tengo aquí tu retrato, pero no me ama Lo toco lo mismo, pero no me ama Inconscientemente estoy pensando en ti Tus ojitos me llaman Y no lo olvides Y no lo olvides, John Acevedo Para ti Y la fiesta está completa Porque bailando con la banda Se quema el pasto Porque a buen crecedor, pocas palabras Oye Mañana por la mañana Te espero, Juana, tomaré Te juro, Juana, que tengo ganas De verte la punta, el pie La punta, el pie, la rodilla La pantorrilla y el peroné Te juro, Juana, que tengo ganas De verte la punta, el pie El día en que yo te vi Recuerdo que te besé Y lo que después sentí Mi linda Juana, nunca diré Te amores de este querido Y a ti te padeció mal Te cuento, dijita, si pido El compromiso matrimonial Pero mañana por la mañana Te espero, Juana, tomaré Te juro, Juana, que tengo ganas De verte la punta, el pie El heredero de sabor Pateando el tablero Mañana por la mañana Te espero, Juana, tomaré Te juro, Juana, que tengo ganas De verte la punta, el pie La punta, el pie, la rodilla La pantorrilla y el peroné Te juro, Juana, que tengo ganas De verte la punta, el pie Vamos Ay, Pablito ¿Para qué le pegaste al perro? ¡Ay! Te juro, Juana Oye, mamita Que tengo ganas Y cantaré Te juro, Juana Para que sepa mi vida Que tengo ganas Cuando te adoraré Te juro, Juana Oye, mi reina Te tengo ganas Eres especial, Juana Si yo no te tengo ganas Me voy a matar Llegó el momento Llegó el momento de mover la cintura De aquí pa' allá Y de allá pa' acá ¡Ay! Yo la acelero Y la banda Porque hago el entendedor Pocas palabras ¡Ay, mamá! Y agárrate que llegó El que tú lo esperabas Con la barita Jalipote Pero mañana Por la mañana De pleno, Juana Todo va a parecer Te juro, Juana Que tengo ganas De verte la punta El pie La punta El pie La rodilla La pantorrilla Y el pelo De mamita Te juro, Juana Que tengo ganas De verte la punta El pie ¡Ay! Te juro, Juana Que está plenita Te tengo ganas Te entregaré Te juro, Juana Para que siga gozando Que tengo ganas Y sigue bailando otra vez Te juro, Juana Con esta banda Te tengo ganas Tú te gozarás Te juro, Juana Pero este temita Que tengo ganas Ya se ha de acabar Y nos vamos a todas plenas Yo la acelero y la banda Siempre Pero siempre adelante Y haciendo bailar a la gente Muchas gracias Ahí nomás Y nuevamente Y nuevamente Yo la acelero y la banda El amor que siento No lo puedo explicar Mi corazón Mi corazón Me está en tus manos Tus ojitos verdes Me hacen delirar Y tus besos Son un encanto El tenerte lejos Es un infierno para mí Pero te siento Pero te siento en mi pecho Solo con eso soy feliz Un amor sin explicación Que vive en mi corazón Me hace soñar Me hace creer En un futuro mejor Un amor sin explicación Va superando lo peor Adversidad Todo el dolor Que la distancia generó El tiempo El tiempo solo nos dirá Si esto está bien O si está mal Mientras tanto Disfrutemos Sin que por te querirán Ojito de verano Ojito de veranda Te cantaré de vero De sabor Siempre contra la corriente Aunque pase el tiempo Nunca podré olvidar Tu sonrisa Que es un encanto Momentos vividos de felicidad Los guardaré Al pasar los años Esa estrellita Que nos une Y nos guiará Es la fuerza Que preciso Para poder continuar Un amor sin explicación Que vive en mi corazón Me hace soñar Me hace creer En un futuro mejor Un amor sin explicación Va superando lo peor Adversidad Todo el dolor Que la distancia generó El tiempo solo nos dirá Si esto está bien O si está mal Mientras tanto Disfrutemos Sin que por te querirán ¿Qué dirán? Y no lo va a soltar Te sigo amando Te sigo amando Pues le te quita Unos guías Y por eso Te canto mi canción Y el amor es eterno Como el tiempo Y nada lo va a borrar Te estoy llamando corazón Te sigo amando corazón Amor eterno Como el nuestro Están quedando Te estoy llamando corazón Te sigo amando El tiempo solo nos dirá Si esto está bien Si esto está bien O si está mal Y me voy cantando bajito Con la banda Solo para ti Ahí no más Y una vez más El heredero El sabor Que mando el palco Como siempre Literal Estoy cansado De trabajar El fin de semana Es pa' bailar Claro Porque la noche Tiene su magia Y su encanto No hay que gozarla Y respetarla Trabajando duro Tú bien descansado Y el fin de semana ya Ya te está esperando Estoy cansado De trabajar Estoy muerto El fin de semana Es pa' bailar De brazos abiertos Me espera Porque la noche Tiene su magia No hay que gozarla Y respetarla La noche es tu amiga Si tú la respetas Pero si no lo acepté Te pasa boleta Estoy cansado De trabajar El fin de semana Es pa' bailar Para gozar Porque la noche Tiene su magia Tiene su magia Claro No hay que gozarla No hay que gozarla Y respetarla Pero si, pero si Si tienes altura Caminas derecho Ganarás amigo Claro Código respeto Estoy cansado Estoy cansado De trabajar toda la semana Fin de semana Fin de semana Me espera De brazos abiertos Tuve Porque la noche Yo la quiero Yo la adoro Yo la amo No hay que gozarla Sin embargo Hay que respetarla Me voy a ir Me voy gozarla Y me voy gozando Bailando Yo la tabla se veo Mágicamente loco Se acabó Y esto no lo va a arreglar Ni la balita de Harry Potter Bueno y ahora Llegó el momento De cantarle a mi gente Aquí llegó la banda Sí señor Porque abuela Entendedor Pocas palabras Y entonces ¿Dónde está la justicia? La justicia de todos La justicia Que logre que todos vivan del mismo modo ¿Dónde está la justicia? La justicia de todos La justicia Que logre que todos vivan del mismo modo Parece que la historia Se repite compadre El que tiene el dinero Será siempre el que mande Y mi Dios ha podido Develar el misterio Porque el que produce Nuestra visa un imperio ¿Dónde está la justicia? La justicia de todos La justicia Que logre que todos vivan del mismo modo ¿Dónde está la justicia? La justicia de todos La justicia Que logre que todos vivan del mismo modo Por esto es que yo pienso Por esto es que yo pienso Que la cosa no es igual Porque aquel que gobierna Patea pa'l lado del mar Cuando llegara el día Para todos Por esto es que yo pienso Que a pesar del dinero Que a pesar del dinero Sea mi pueblo El que mande ¿Dónde está la justicia? La justicia De todos La justicia Que logre que todos vivan del mismo modo ¿Dónde está la justicia? La justicia De todos La justicia Que logre que todos vivan del mismo modo Por eso es que yo pienso Que la cosa no es igual Porque aquel que gobierna Patea pa'l lado del mar Y ni Dios Ha podido Defenar el misterio Porque el que produce No esclaviza un misterio Y esto no lo va a arreglar Y la vaina Harry Potter ¡Ahí! ¿Dónde está la justicia? La justicia de todos La justicia Que logre que todos vivan del mismo modo ¿Dónde está la justicia? La justicia de todos La justicia Que logre que todos vivan del mismo modo Y no te olvides La justicia tarda Pero llega Como John Acevedo Y la banda Para mi gente Y ahora con la banda Nuevamente John Acevedo Quiero decirte que creía en tu palabra Quiero explicarte que la vida era a tu lado Que habría puesto yo mis sueños en tus manos Que sin dudar te seguirí Sin preguntarte ahí confiaría Con el correr de la vida Con el correr de tiempo te fuiste alejando Como quien parte poco a poco y para siempre Dejando atrás lo que fue parte de tu vida Tomando lo que no era tuyo Lo que no te correspondía Y todo, todo queda en cero amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra mi vida profunda La herida Que de atrás llegas toda la ilusión Que deja abandonado un sentimiento Se embarca, se quiebra, se pierde en el tiempo Se escapa, se vuela, se esfuma tu amor Con las manos tan vacías, tan vacías que Como matar de un día para el otro Lo que con tanto empeño he protegido Y quedarme con mis sueños en pedaz Armarlos y recuperarlos Saber que soy un hombre que ha perdido Y todo, todo queda en cero amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra mi vida profunda La herida Te deja llenas toda la ilusión Te deja abandonado un sentimiento Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo Se escapa, se vuela, se esfuma tu amor Y aunque me lo llegue, mami Yo sé que tú eres mía Solamente mía Escucha Se esfuma, nuestro amor se esfuma Como matar de un día para el otro mamá Los buenos momentos entre nosotros Se esfuma, nuestro amor se esfuma Yo quise darte todo, todo de mi amor Tomaste mi corazón y lo partiste en dos Se esfuma, nuestro amor se esfuma Así, así, así Porque aquí llegó para ti El heredero de sabor Con la varita de Harry Potter Y aunque te duela, mami Aunque te duela Acá estoy de vuelta Se esfuma Se escapa mamá Se esfuma Ya no puedo más Se esfuma Se esfuma y se va Se esfuma Que de mí será No lo olvides Don Acevedo y la banda Abuelo y Tandedor Pocas palabras Se esfuma ¡Woo!